hola qué tal cómo están buen día un gusto saludarles hoy les voy a presentar un trabajo de entrenamiento en parejas haciendo múltiples variantes técnicas con niños hoy una categoría de ocho y nueve años que vienen empezando algunos ya tienen cierto experiencia pero lo importante las ideas y los conceptos que vamos a sacar en este ejercicio siempre agradecido de la gente que ve mis trabajos muy contento empezamos en parejas que hicieron calentamiento están separados más o menos en 10 12 metros primer ejercicio era sólo pasar controlar y volver a pasar y este segundo ejercicio implica que el niño conduce la mitad del trayecto la pasa conduzco llegó hasta la mitad cajón devuelvo y regreso de espaldas lo vamos a hacer por tiempo por repeticiones conducción pase control conducción pase y regreso de espalda vamos a hacer múltiples ejercicios con esta secuencia que el cono allá el cono en medio y el cono en el otro lado ok vamos a darle énfasis al control al pase al movimiento y al la pared y al control orientado así que pendientes gracias por ver los ejercicios siempre estamos pendientes de ustedes muchas muchas gracias fíjense la siguiente variante ya implica desplazamiento implica toma de decisiones implica anticipación por ejemplo acá da el pase este anticipa da media vuelta mire la media vuelta y la lleva el cono el que dio el pase pasa al centro da la vuelta al cono levantó la vista pase media vuelta el que está en el centro se valoría el que estaba en la orilla va al centro observamos una vez más control orientado media vuelta voy acá el que dio el pase al centro doy vuelta al cono levantó la vista pase anticipo media vuelta y la llevo que ya implica desplazamiento anticipación orientación evidentemente van a haber algunas limitaciones porque los niños están en formación vamos a ver este este ejercicio pase anticipo media vuelta la llevo al cono y el que estaba en la esquina pasa al centro el que estaba en el centro pasa la esquina este ejercicio tiene que ver con la calidad del pase con la anticipación con el desplazamiento con la pelota con levantar la vista y hacer una acción o una ejecución correcta pase media vuelta llevo cambio de posición pase media vuelta y ahí seguimos y vamos a empezar a hacer otros ejercicios paulatinamente ok vamos a hacer otro ejercicio que involucra siempre el pase el desmarque y ahora la pared observamos este grupo jugador está en esta esquina levanta la vista el jugador del centro se va a desmarcar hoy el pase me muevo por otro lado recibo la pelota y me voy otra vez el jugador que está en el centro va a desmarcar va a dar la señal de desplazamiento observamos se desmarca recibe la pelota la controla espera y del pase en este movimiento es importante en esta acción precisamente ese desmarque que hace el jugador del centro 1 el desplazamiento del 2 y el pase que siempre se ha adelantado entonces pase desmarque y pared observamos 1 control 2 puede ser de primera o controlando la pelota observamos nuevamente el otro grupo ahora conducción velocidad pase desmarque control y devolución desmarque pase y devolución puede ser de primera o de dos o tres toques según el nivel llegamos al cono de referencia desmarque del centro desmarque desmarque pase le da la pausa el timing necesario y hace la pared este es otro ejercicio que tiene que involucrar acciones de movimiento desplazamiento desmarque y controla estas son unas variantes cortas y pequeñas pero también pueden ser muy significativas observamos jugador en la esquina pase desmarque verdad me desmarco me la devuelve pero ahora la voy a devolver nuevamente para que la lleve el otro jugador observamos ahí estamos es como una doble pared observamos ahí pase de fondo desmarque devolución devuelve y otra vez devuelvo y la llevo hacia acá observamos desmarque desde el centro pase doy devuelvo y vuelvo a dar eso son acciones entonces que involucran el control del balón el pase el desmarque la anticipación y el sentido común también para dar la pelota me refiero a esto que la calidad del pase la dirección y la fuerza tiene que involucrar también la toma de decisiones y hacerlo coherente con el desplazamiento de mi compañero 1 2 3 y la llevo este es entonces la secuencia vamos a verlo acá de nuevo en la esquina desmarque devolución pase y la traigo estas son secuencias entonces de entrenamiento técnico con sentido común con pases y con pared espero que les haya gustado evidentemente podemos incorporar muchas cosas más acá como siempre lo hacemos pero también le dejamos un poquito de trabajo ustedes cuídense mucho portense bien y recuerden trabajemos siempre para ser mejores